Pablo Muentes es un abogado guayaquileño, exasambleísta del Partido Social Cristiano, detenido en el caso Purga y enviado a prisión preventiva el pasado 5 de marzo de 2024. Esta investigación busca desmantelar una presunta red de delincuencia organizada que involucra a funcionarios del sistema de justicia en la provincia del Guayas. La detención de Muentes trajo cola. Es un personaje político controversial que ha estado involucrado en millonarios juicios. Casos contra periodistas e incluso machismo dentro de su propio movimiento político. Especialmente con dos personajes, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, y la exasambleísta Karen Noblecilla. Muentes fue parte de la función pública desde hace 8 años, siempre cercano a Jaime Nebot Saadi, líder del Partido Social Cristiano, exalcalde de Guayaquil, reconocidísimo personaje de la historia política ecuatoriana, de quien es considerado Muentes uno de sus hombres de extrema confianza, capaz incluso de poner caras en las papeletas del partido. De allí que haya sido trabajador del municipio de Guayaquil en toda la administración de Nebot hasta 2020. Salió por sus conocidas diferencias con la exalcaldesa Cintia Viteri, con quien tuvo algunos impases que se manejaron a la interna dentro de la organización. Elegido asambleísta provincial hasta 2022. El partido ha dejado claro hoy que la ley es para todos. En los allanamientos realizados en casa de Muentes se encontraron, entre otros artículos, armas de fuego, dinero en efectivo, relojes de alta gama, licores y joyas. Esto fue un megaoperativo en la isla Mocolí, porque Muentes es vecino de Jaime Nebot. Muentes llegó a la Asamblea del Partido Social Cristiano, por el Partido Social Cristiano, como alterno de la legisladora Soledad Diab, y conformó la comisión de fiscalización. Dentro de la asamblea de la que fue parte también movía hilos y se conoció muchísimo cuáles eran sus posturas en torno al juicio político del presidente Guillermo Lazo, por ejemplo. Su paso por el legislativo dejó huellas también con el exasambleísta Fernando Villavicencio, quien denunció a Pablo Muentes de haber planificado un atentado en su contra. Por eso, el periodista Cristian Zurita, que asumió la candidatura de Villavicencio luego de su muerte, señaló que Muentes y otros sospechosos del asesinato son sospechosos del asesinato de Villavicencio. A los otros sospechosos mencionó también a Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez, todos relacionados con la Revolución Ciudadana. Pablo Bolívar Muentes Alarcón es abogado y guayaquileño. Tiene su título registrado en Cenecit desde 2011 por la Universidad Particular de Loja. Tiene 59 años. Tiene una faceta de empresario algo difusa. Vamos a contarles por qué difusa. Ponme las láminas de las compañías de Muentes porque esto va a estar buenísimo. Bien, ahí ustedes lo tienen. Él es administrador actual de la compañía Macro Insa S.A. Les he puesto el RUC. Es información totalmente pública. Que se dedica a la industrialización y comercialización de productos lácteos, desarrollo y explotación ganadera. Situación legal, disolución y vayan contando. Y liquidación. Capital suscrito, solo 200 dólares. Continuemos. Administrador actual. TICS S.A. Importación y exportación y distribución de compra y venta de comercialización, de elaboración e intermediación de productos farmacéuticos y afines. Situación legal, disolución. Capital, 800 dólares. Continuemos. Crona S.A. Accionista actual Muentes porque tiene una gruesa trayectoria como empresario, al menos en la superintendencia de compañía, pero que está en desfase porque de nueve compañías, siete han sido canceladas. Esta es Crona y se dedica a la importación y exportación de productos farmacéuticos y afines. Es la misma categoría, el mismo impulso comercial, tantas compañías. ¿Qué pasa? 200 dólares de registro. Continuemos. 1997. Fin C. Y accionista actual. ¿Qué hace? Industrialización y comercialización de productos lácteos. Situación actual. Cancelada. Capital, 1.600 dólares. Jersey Court. ¿Qué hace? Actividades inmobiliarias. Vaya, aquí hicimos otra cosa, señor Muentes. Cancelada en situación legal. ¿Con cuánto se abrió? Con 200 dólares. Caslet. Desarrollo y crianza de toda clase de ganado. Venta por mayor y menor. Está activa hoy. 16 mil dólares de capital suscrito. Porque pasó algo que ya vamos a ver en el SREI. Continuemos. Consmanza S.A. Alquiler con fines operativos de maquinaria. O sea, él es constructor, es ganadero, es industrial. Y mientras hace todo eso, mientras se dedica a todo eso supuestamente, hasta cuando las puso en cancelación. Esta también está activa. Mil dólares. Muentes manejaba la política y los hilos del PSC. Porque Muentes era multifacético. Y también manejaba los hilos de la justicia. Y también chateaba con Maire Salazar para que le haga favorcitos. Y también organizaba juicios políticos, juicios contra periodistas. Y también le ponía demandas millonarias a bancos. Porque Muentes era así. Muentes era poderoso. Era todo. Él podía hacerlo todo. Continuamos. Ya tenemos. Belsami. Industrialización y comercialización de productos lácteos. Cancelada. 200 dólares de suscriptos. Tapi. Construcción de toda clase de obras civiles. Porque yo no me conformo a ustedes con alquilarles maquinaria. Tener ganados. Vender carnes. Hacer, cuidarle a sus mascotas con los productos para veterinarios. No. Yo también hago obra civil porque yo soy el gran Muentes. Situación legal. Cancelada. 800 dólares de capital. Y ahí está el gran Muentes en el SRI. Del año 2017 al año 2019 tenemos un promedio de 2.000 y 3.000 dólares de aporte de servicios de rentas internas. En el año 2020, Muentes, como todo el Ecuador, sufre un desfase y paga solo 500 dólares. Pero en el año 2021 la cosa se va acomodando porque él pasa de 3.000 de 2019 a 4.400 de pago de impuesto a la renta. Pero no basta con eso porque en 2022 a Muentes, como por arte de magia, casi se le cuatriplica el pago del impuesto a la renta. Y eso significa que casi que se le cuatriplican los impuestos. Esto es cuando él salió de la asamblea. O sea, cuando salió de la asamblea, Muentes volvió a ser un tipo poderoso económicamente o volvió a rendirle cuentas al fisco. En realidad, 18.597 dólares de pago de impuesto a la renta. De 4.000 el año anterior a 18.500 el año siguiente. Y luego sufre una baja no tan representativa, de 8.000 dólares, de 10.784 dólares pagados al impuesto a la renta en el año 2023. Bien, importante que se cite esto porque vamos a decir qué pasaba con el ámbito judicial. ¿Qué pasaba con el ámbito judicial? Concesorio en 2024 de las recientes, vino. Y de falsedad de instrumento en el año 2021. Y es demandante por calumnia y daño moral en los años recientes. 2022, 2023, 2024. Porque Muentes decía que con él nadie se mete. No, anterior, un segundito. Dame un ratito, por favor. Anterior, la lámina anterior. En esto también se incluye la demanda al periodista Guillermo Lizarzaguro por supuestos daños a la reputación digital, una acción legal que derivó en una sentencia de dos años de prisión contra el periodista y una multa de 80 mil dólares como reparación integral por los supuestos daños a la reputación de Pablo Muentes. También consta dentro de este parámetro la controversia con el Banco del Pacífico. Muentes y su esposa demandaron al banco con un conocido caso en el que ganaron cuatro millones de dólares. Esta situación por supuesto fue objeto de debate y ha sido traída a colación a la coyuntura en las horas recientes, pero no es lo único por supuesto. Ahora sí ponme la lámina de fiscalía. Bien, en fiscalía Muentes aparece con cuatro casos falsificación y uso de documentos falsos del 19 de enero de 2023 contra María Josefa Coronel. Por supuesto, nosotros llamamos a María Josefa Coronel y le dijimos que es que mismo. María Josefa nos explicó que en ese año, el 19 de enero por ese año, Muentes en su calidad de asambleísta en meses anteriores había solicitado información, información que ella le envió a propósito de información del Consejo de la Judicatura donde María Josefa Coronel era funcionaria. Entonces, ¿qué pasó allí? A propósito de este altercado, dice María Josefa Coronel, hablé con ella ayer y por teléfono en vía telefónica, que Muentes lo que quería era entrar con todo, muy probablemente la vamos a tener en las próximas horas en la defensa también para contarnos qué ocurrió allí. Ella dice que él quería tener el control de todo, que eso era muy notable y que por eso era el hostigamiento. Ella dice que esto era un hostigamiento, que la denuncia quedó allí sin nada, que ella no falsificó nada, que lo que envió fue un pedido de información que él había hecho como asambleísta. Ella le entregó los documentos vía correo electrónico en varias partes, fue lo que nos supo decir de esto y que en medio de esos documentos, de acuerdo a María Josefa Coronel, Pablo Muentes encontró los peros y le puso esta denuncia por falsificación que María Josefa niega rotundamente y que, insisto, el caso quedó en nada. Bien, también tiene una denuncia por intimidación en mayo de 2022, todas estas puestas por él, él aparece como denunciante, una por robo, una por abuso de confianza, el 29 de abril de 2016 a un ciudadano que se llama Jesús Humberto Cabrera Molina. Continuemos. Ah, ahí la tenemos. Ah, ya vamos a las declaraciones juramentadas. Un ratito. Ponme la fotito de Muentes de nuevo. Ponme la fotito de Muentes. Ahí lo tenemos. Muentes, como yo les dije, fue funcionario, ¿no? Fue funcionario. Y en las declaraciones juramentadas, ahora sí ponle la laminita, tiene estas declaraciones. En 2019, 935 mil dólares. En 2020, un millón de dólares. Y en 2022, 950 mil dólares. Es lo que él dice que tuvo en su bolsillo y en su patrimonio en el momento en que fue funcionario público. ¿De qué se lo acusa Muentes? De administrar la justicia a favor de sí mismo y del narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes de Pablo Muentes? Nosotros hemos intentado dar fe de un pequeño perfil. Esperamos que estén satisfechos con la información y si creen que se nos escapó algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Recuerden que esto es La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo.